Tres plantas, anís, achote y laurel entran a un bar. Estos tres mundos abrieron un entendimiento a distintos procesos en distintas escalas y fases. Origen, medio y receptor mediados por distintas capas. Estas plantas y sus síntesis individuales abstraídas de ellas nos llevaron a pensar en el olor, la conexión del cielo con la tierra manifestada en humo y en gas, en videncia, en proyecciones a futuro o conexiones con el pasado. Son chimeneas o volcanes, contaminación o diseminación. De la relación entre estos tres puntos rescatamos algunas imágenes, distintas capas, pieles como las de Hunderbassar mediando y alterando las fuentes y receptores para llegar a la alteración del medio. Terrarios. El terrario fue, consecuentemente, un laboratorio de experimentación sobre un receptor al verse sometido a distintas condiciones por una manipulación externa de su medio. En este caso, un fríjolo o un garbanzo germinado bajo distintas condiciones y a distintas alturas de nuestros sitios de confinamiento. Bogotá, Medellín y Montería. Achote, anís y laurel. En otra exploración del terrario, si se libera al medio incontroladamente, es un agente que atrae otros actores. El manejo de sus capas es vital para entender sus relaciones con el exterior. Al aterrizar esta interrelación sobre unas coordenadas, sobre un campo, naturalmente gravitamos hacia los rellenos sanitarios. El positivismo de las investigaciones individuales de las tres plantas mutó. Se invirtió completamente. Las capas allí liberan olores fétidos, contienen gases inflamables, son chimeneas de descomposición. Cualquier falla de este sistema, usualmente porque la geología del relleno está compuesta por basura mal clasificada, específicamente por residuos orgánicos, desestabiliza las conformaciones topográficas y las condena al riesgo de deslizamiento. Los deslizamientos al interior del Doña Juana destapan una capa de tierra que libera malos olores, atrae plagas de insectos y una serie de problemas sanitarios a su alrededor, desestabilizando negativamente el medio. Se vuelve un medio desmedido. ¿Y qué hay a su alrededor? Si se hablara del Doña Juana como un espacio aislado de la ciudad, alejado de asentamientos y espacios residenciales, podría pensarse que la tardanza de las entidades competentes para controlar eficazmente las consecuencias de los deslizamientos no afectaría en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero entendiendo el campo y los linderos del Doña Juana, la realidad es distinta. Precisando la condición en el espacio del Doña Juana, con sus linderos en tres dimensiones. Linda por el oriente con la avenida Boyacá, una avenida metropolitana. Al sur y el suroriente, Linda con la entrada a Usme. Al norte, con cierta distancia, genera una frontera con Ciudad Bolívar. Al occidente, Linda inmediatamente con el barrio El Mochuelo Alto. Es una última barrera antes de ver el campo en su sentido literal. En el eje Z positivo, Linda con el aire contaminado y el cielo. El aire y el cielo. Es un medio. Está en crisis. Doña Juana está en crisis. En estas coordenadas, el linderos Z es un borde desbordado. Un medio desmedido, en términos técnicos por el exceso de metano, una consecuencia de la topografía en descomposición que atrae nuevos actores al sitio. Entendiendo este lindero desde su cualidad y estado gaseoso, es el que es tan mayor y constante movimiento. Funciona como un medio para propagar olores y partículas microscópicas desde su emisor hasta llegar a un receptor. ¿Cuáles son sus posibles primeros receptores? El vértice entre el lindero del espacio celeste y el lindero occidental responden a esta pregunta. El barrio El Mochuelo Alto. Es ese primer receptor por su cercanía al Doña Juana. Recibe todas las emisiones y comparte todas las condiciones ambientales generadas por los residuos. Sus habitantes protestan. Piden garantías para mejorar su situación sanitaria. Las entidades competentes, en unos esfuerzos fallidos por remediar históricamente las consecuencias de la mala administración del Doña Juana, les han dado platos a trapamoscas y han fumigado aéreamente para intentar mitigar el impacto. Hasta la fecha, no ha funcionado. ¿Es posible remediar la relación y coexistencia, sin codependencia, entre el barrio El Mochuelo y el relleno sanitario de Doña Juana? Pero es que Doña Juana no empieza en Doña Juana. Empieza en cada casa y es una estación final del consumo de los habitantes de toda una ciudad. Es un producto del tiempo. Entonces, ¿puede un barrio de la ciudad resistirse al relleno como infraestructura necesaria? Entendiendo que la mala disposición de los residuos en Doña Juana les ha desencadenado una serie de problemas sanitarios, los actos de resistencia del barrio El Mochuelo incluyen protestas, bloqueos a la entrada de los camiones de basura, tutelas y quejas a la alcaldía. Pero, ¿qué mayor acto de resistencia que El Mochuelo Alto dejara de usar los servicios de Doña Juana? Siendo vecinos del relleno sanitario más grande de la ciudad, ¿podría un barrio entero sincronizarse para entender cómo, a partir de sus propios residuos, le pueden hacer frente a su mal vecino? ¿Qué pasaría si El Mochuelo dispone de sus propios residuos y los aprovecha? ¿Cómo, por medio de un jardín, se inicia un proceso de independencia residual, en el cual el paisaje es el primer ingrediente de dicha propuesta? Un proyecto de jardín, a partir de estrategias y tácticas que puedan empezar a tomar acción y generar una dinámica que les permita alejarse del Doña Juana, pero al tiempo, denunciar su mal manejo y garantizar su autonomía y permanencia en el lugar. La paradoja del barrio que podría llevar su basura a pie al Doña Juana, pero donde empieza a haber tal entendimiento con los residuos, la materia y la transformación de la misma, que se vuelve de un nivel mucho más sofisticado que el del resto de Bogotá. El Mochuelo Alto le hace frente al Doña Juana desde un jardín comunal de recolección de sus propios residuos, a través de una serie precisa de instrucciones y unos sistemas de clasificación, logran generar energía potenciada por biogás. Con esta energía, los habitantes entienden formas de alejar a las plagas, específicamente las moscas. El biogás alimenta unos dispositivos tipo incineradores ubicados en puntos estratégicos del barrio que entienden que el olor de las quemas y plantaciones de ciertas plantas, como la albahaca, el anís, la banda, caléndula, la salvia y la menta, pueden combatir las afectaciones del medio por la cercanía de su hábitat al relleno sanitario. Se constituye un rito de los jardines entendido desde sus ciclos. Los ritos, como argumenta Bernard Schumi, son una manera de materializar y coreografiar a la perfección la violencia sobre el espacio. ¿Y cuáles serían las instrucciones de estos ritos? Se entienden desde los ciclos de consumo, residuo, reciclaje, de descomposición y de la transformación. Instrucciones La disposición de las chimeneas y sus jardines hacen eficiente la dispersión aérea de las moscas y la estrategia de siembra de especies repelentes refuerza la barrera contra los olores ya que se plantea desde un análisis de corrientes de viento específicas del lugar. La suma de estas partes conforma un sistema escalabarrial en tres instancias. Empieza en la primera el jardín de reciclaje con un búnker de producción de biogás a partir de los residuos orgánicos. Este biogás se distribuye en una red subterránea que antecede la pavimentación del barrio. Aún no está pavimentado. El biogás alimenta una serie de incineradores que aterrizan en los jardines de siembra de dos tipos distintos. Cada uno responde a su contexto inmediato, bordes, topografía, centros de manzana. El final de estos ciclos es la quema. Estas quemas son un llamado al pasado, al futuro y al presente. La quema es un lazo que ata dimensiones temporales. Evocan a la simbólica quema de la bruja Doña Juana que bautizó el sitio hace décadas y también trae el simbolismo de las videncias de las pitonizas y las premoniciones a través del humo. Pero especialmente, las quemas de las plantas se convierten en la negación al Doña Juana y su influencia sobre el medio del barrio. Así, los habitantes del Mochuelo Alto empiezan a tener una visión más nítida del lugar que habitan y a través de estos actos garantizan su permanencia en el sitio y se anclan a su península asomada pero independiente al botadero de Doña Juana. Este proyecto de jardín es un acto performático. El barrio El Mochuelo Alto Primer barrio de Bogotá Zero Waste Energy Sufficient